Si viste el tráiler te hiciste una idea muy cercana a lo que Colette, tiene para ofrecer, una más que correcta historia de crecimiento literario en clave empoderada y feminista. Sin momentos extraordinarios ni brillos destacables, inteligente y entretenida. Dirección, Wash Westmoreland. Elenco, Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, Dominique West, Fiona Shaw, Dennis Gsk. 112 minutos. La vida misma. Vidas cruzadas, en buena parte por la tragedia, en distintos lugares del mundo y con historias que buscan provocar una emoción, aunque no siempre con las armas más nobles. La vida misma, de los creadores de la exitosa serie This Is As, cae en ese tono aleccionador y solemne de los productos más manipuladores. Con un buen elenco, eso sí. Dirección, Dan Fogelman. Elenco, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Oscar Isaac, Olivia Cook, Annette Bening, Mandy Patinkin. 118 minutos. Raver la de terror de la semana, Cadáver, es otro buen ejemplo de eso que podría haber sido y no fue. Una buena historia de terror y exorcismo, con una protagonista que debe vivir de sacar fotos a los cadáveres de una morgue, cuando llega el cuerpo de una chica poseída. Con esa premisa, todos los clichés y efectos visuales para ilustrar un guión de fórmula muy básica. Dirección, Diederik Van Rooyen. Elenco, Sy Mitchell, Stan Akatik, Grey Demon. 85 minutos. Nuestra hermana menor. Nuestra hermana menor es sin duda la película de la semana. Un trabajo bellísimo y muy disfrutable del japonés Kore-eda Irokasu sobre las hermanas que tras la muerte del padre, con quien tenían apenas relación, descubren la existencia de esa hermana menor, una adolescente tímida y educada que se irá a vivir con ellas. Con esa historia, y sus estupendas actrices, el director consigue un film de sencillez poética, y emocionante. Dirección, Kore-eda Irokasu. Elenco, Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kajo, Suzu Hirose. 127 minutos. El jardín de la clase media. Una mujer decapitada aparece en la casa de un posible candidato a diputado, en la previa al armado de una campaña política. Y el jardín de la clase media. Esta película argentina, seguirá la investigación, a cargo de una médica y un detective, trabada por los intereses y presiones del mundillo político. Un thriller, entonces, pero con ambiciones más amplias. Dirección, Ezequiel Inzaghi. Elenco, Luciano Cáceres, Eugenia Tobal, Enrique Liporace, Leonor Manso, Esteban Meloni, Roli Serrano. Cien minutos. Además, también es Argentina la boya, curiosa película chiquita, íntima y personal, de Fernando Spiner, que está también frente a la cámara para acompañar a su amigo de la infancia, que tuvo una vida muy distinta, en el mar, y es poeta. Y para los más chicos, se estrena esta semana La Princesa Encantada, animación que viene de Ucrania y que ubica a Ruslan, un artista errante que se enamora de una bella joven sin sospechar que es la hija del rey. Caballeros, princesas y hechiceros con estética a la Disney. Caballeros, princesas y hechiceros con estética a la Disney.